Música Una de las grandes virtudes, que algunos dicen la grieta, pero la grieta es bien entendida. La verdad que discutir en todas las mesas, en todas las familias, en todos los lugares de Argentina qué queremos hacer con nuestro país y discutirlo apasionadamente, pelearse por eso. La verdad que no es una mala noticia. En ese sentido, sin agresión, sin pelearse con nadie, pero en ese sentido yo digo bienvenida a la grieta, bienvenida a la discusión política, porque si no discutimos política en todo el lado, la política se decide en otro lugar. Música Para un argentino, como decía Perón, no hay nada mejor que otro argentino. No Durán Barba, no el Fondo Humanitario, argentino, ciudadano, luchando por nuestros derechos, trabajando para ganar estas elecciones, le dimos una elección en la elección de la PASO. Tenemos que dar presentes el 22. Por eso, una madre, gracias por venir, gracias por invitarme, gracias por acompañar a nuestros candidatos, vamos con PEDA, vamos a dar la elección de octubre, vamos a mostrarles que la mejor candidata no se llama Vidal, se llama Cristina, se llama Cristina, se llama Cristina. Música Música Gracias por ver el video.